WESA, ¿QUÉ PASÓ? Bienvenidos a el capítulo 8 de Mortal Kombat XL Donde al parecer vamos a luchar como Jax Y está en el infierno Está hablando con su hija Bueno, Deborah traicionó a los guachines aquello Y el amuleto se lo entregó a Quan Chi ¿Pero por qué viaja Quan Chi por medios convencionales? Parece incapaz de usar toda su magia Está más débil que cuando le servía Tienes razón No tiene a Shinnok como fuente de poder Pero sigue siendo Quan Chi Por eso va a derivarlo Lo libera y es poderoso Sé que aceptaste guiarnos y observar Pero puedes asumir cualquier papel que desees Estoy oxidado, no comprometeré la misión Estoy oxidado así En los brazos Uh, viene ahí la legión de Quan Chi Está single por atrás No sé A la verga Sindel ¿Por qué no es jugable? y hay que despegarla no se, no se, no se, no se ah son malisimos pibes disparando le dieron a un caballo son 300 disparando, a uno le dieron bueno, para que traen carne de cañón me pueden explicar aprovechen ustedes que son protagonistas, no pueden morir bueno, aquí estamos no interfieras, Jackson Ruiz vuelve a esconderte uy, si con Jackson vamos a ver veamos ok ahí va uno ahí va otro ahí va otro y a ver, a ver, a ver ahí va otro y por último me gusta me gusta ya opale, opale, opale culado, porque tenías que estar corrupto vos también que llamas a sombrero si, se ve que el otro no tenía que errar y por acá, acá me dejó hacerlo ouch ay no, no fue tan esto hay otros peores como era tranquilo, 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 mi negro tranquilo, tranquilo, mi negro si ya estás por morir, te quiero agarrar a ver cómo es Me salió el voz de Shao Kahn No, ya no Eso me quitó algo de óxido Son puta carne de cañón Pobrecito, ¿por qué los traen? ¿Quién más que surto? Me encanta ese visto Aunque la chica es superpoderosa, tiene el mismo poder Termines conmigo, perra Utilizo el cabello Ahí, tiene mis acuerdos, una trama de Jigsaw Con el cabello se le iba a ir Y se le arrancaba la carrera Contra Cindy No Pero, 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 pero Vamos Bueno Uy, me lo esquivo, que perra Perra Sos una No, 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 no Está brígida, está brígida Las minas siempre tienen 10 millones de combos Ouch No, 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 no ¡Aaah! Yo por querer agarrarle Y querer hacerme el grosso Y no querer repetir el ataque No, 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 no Mantenete cubierto ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡No, entonces si se jugaba a alguien le estoy esplayando, por Dios! No, porque tiene todos estos movimientos y no ser un personaje jugable, no tiene sentido ¿Te gusta? ¿Aah? ¿Te gusta? ¿Y esto también te gusta? Eh... La puta Está brumata, pero bueno ¡La punta! No, 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 no No, 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 no Hey, eso no lo quería hacer Vamos, vamos Me tengo que acostumbrar El personaje, cada uno tiene su cosa Distinta Ouch Pero si ya te queda nada, aquí Dash Vamos Jax, reventale la cabeza Ahí tenés, combito Ouch Pertoma Se te quitó el óxido, mi negro ¿Quitana? Yo puedo ayudarte Como B-Han me ayudó Te acercaste demasiado a B-Han ¡Descorrompenla, pobrecitas! Las emociones me liberaron No lo entiendo, Kitana Yo odio las cosas que hice aquí Pero tú disfrutas con esto Me gusta Ya no soy una víctima Sé a qué te refieres Pero uno no se reivindica así Déjense de giladas y descorrompan a todos Por Dios No quiero matar a Kitana porque está así Porecita Ouch ¿Así? Ouch LOL No, 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 no Me está dando para que tenga igual de Toma, toma Toma Allá no, toma Toma Ouch Y culete ¡Botó! 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 No sé por qué pensé que podía escalar por la pared y salir como en todos los otros Y ya está I'm so sorry Kitana Te quiero Está corrupta No ves la voz del demonio que tiene O se dejó corromper ¿Cómo es la voz? Es lo que creí ¿A dónde vas? Voy a cazar un brujo ¿Tú solo? Te matarán No sería la primera vez ¡Goku! En tu estado actual ¿Será posible que liberes a Shinnok? Soy más que capaz ¿Y Deborah? ¿Estás seguro de que va a poder? Ella me traerá el abuelito Y yo estaré esperándola Jackson Prince Qué agradable sorpresa No es un placer Así que volviste con Raiden Los necios y ganados locos Quick time events Raiden hizo lo mejor Salvó la tierra Él me mató No es verdad Tú no estabas ahí Él me lo quitó todo No me haces regresar con nosotros No me haces irme a hacer un ataque ¿Podemos pedir ya por favor? Ahora aprenderás Gracias Listo Ahora Liu Kang Serás mi perra ¿Por qué Liu Kang tenía que estar corrupto? Yo quería luchar como él Me encanta Liu Kang ¡Dios! Por eso me encanta Liu Kang Tiene 10 millones de combos ¡Uy! ¡No! ¡No! Me hizo mierda No quise hacer eso Pero bueno Me ríes de X-Ray Dios lo que quita ¡Chabón! ¡Bum! ¡Toma! ¡Perra! ¡No! ¡Pero dejá culites! ¡Sí! ¡Vamos! Yo estoy a punto de X-Ray ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Eso corrupto de mierda! ¡Ay! 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 ¡Toma! ¡Forro! ¡Ay! ¡Pobre Liu Kang! ¡Descorrónpalo! Es mi personaje favorito Además de Sub-Zero Quiero ver Quiero ver ¿Qué es lo que hace aquello? Esto de acá A ver si me viene para eso ¡No! 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 ¡Ah! Tengo más como esos ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ojalá pudiera ayudarte ¡Posta! Pero entonces ¿Nadie sabe cómo hacer para descorromperlo? ¡Yo voy porque se deja de hablar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno es estar de vuelta! ¡Hijo de puta! ¡Kenshi! Lo tengo ¡Buen trabajo! Yo me quedo aquí Devorah está en camino Tienes que llevar a Quanchi a Sonya Ella hará que cante Capítulo 9 ¡Escorpión y lomo! Deja por acá, aunque este fue un poquito más cortito Pero quiero ir así en secuencia Repite el botón de ahí, comentario, visita, todo Y nos vemos en la próxima secuencia Cuida ni poder de imer